y muy buenas gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo el especial de halloween 2020 en el que les traigo 7 decoraciones en total para que hay las también por ahí atrás son cuatro diseños de suelo una de como una pared y también tienen como su suelo extra uno como para decoración de una ciudad y uno para entrada a un portal del negro que de igual manera ahora vamos a empezar a verlos cada uno más en detalle así que vamos a empezar ok el primero de todos estos es un piso que es el que más me gusta de las cuatro opciones los materiales son escaleras de arenisca roja lisa calazas iluminadas iluminadas que van a estar presentes en todas las decoraciones según yo creo que en todas está después cemento hormigón concreto como le quieran decir y cubetas de agua que van en las escaleras como en la forma es muy fácil yo les dejo acá como una pequeña imagen por si ustedes lo quieren usar ahí estamos ok les digo está muy buena creo que esto puede estar bueno como para simular un templo del desierto o alguna cosa así ambientado creo que estar muy muy bueno o directamente para una sala de cofres cada cosa que voy a mostrar ustedes la pueden usar para lo que quieran yo les doy un par de ideas pero capaz a ustedes se les ocurre una propia después pasamos a la siguiente que este es otro tipo de suelo que necesitamos hormigón negro calabazas iluminadas botón carmesí botón retorcido aunque este es un poquito más fácil el diseño simplemente es un bloque de hormigón una calabaza hormigón calabaza y así después así un par de botones ahí como distribuidos este piso la verdad capaz lo usaría para un piso de cocina una cocina si ustedes están haciendo ahí una cocina bueno creo que este piso puede estar falchero si no pueden sacar estos botones y colocar lo que ustedes quieran todas estas cosas que les estoy mostrando ustedes la pueden modificar a su gusto yo les doy este prototipo y ustedes ya lo modifican como ustedes quieran y como más les guste ok después esta es una decoración que la pueden usar para por ejemplo simular una escena de crimen ok por acá la redstone ok simula lo que tendría siendo como si fuera la sangre o lo que ustedes piensan que sea y necesitamos hormigón rojo bueno redstone que lo acabo de nombrar calabazas iluminadas y polvo de hormigón este es el que se craftea directamente y este es el que se tiene que mojar que también el canal ya tiene una granja de hormigón en el automática ok por si la necesitan bueno vamos a pasar con la siguiente que este ya es un diseño de otro diseño parecido a este ok simplemente que en vez de así de simular como una escena de crimen es como otro modelo de piso que está bastante bueno también este este la verdad creo que es mis favoritos se necesitan perdido en términos materiales que en el de acá calabaza iluminada hormigón el polvo de hormigón botones y eso es el de todos estos diseños son muy fáciles todos los crees yo no sé si algún otro youtube ya los haya traído a su canal pero por lo menos estas ideas las pensé yo y este la verdad celeste específicamente me gustó bastante ok este 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 es la que más me gusta de todas esto necesitamos 7 es un punto de la máscara necesitamos enredaderas botón carmesí calabaza iluminada bloque de verruga retorcido bloque de verruga del inframundo tallo a rayas carmesí botón retorcido escotillo retorcida y calabaza y eso ok esta está bueno así como para combinar como ya les dije todo esta pared con este piso que tienen acá las calabazas y quieren las trampillas acá las pueden sacar está de esta forma hecho acá les dejo una imagen por si se lo quieren copiar así ok y éste está bueno como así para ser como toda una casa de terror ponele lo que ustedes quieran una sala de cofres creo que está bueno para todos a todos ustedes quieren si quieren también pueden agregar un par más de botones alguna que se llama una trampilla así no se a cada usted lo que ustedes quieran por ejemplo así capas en las clases puede estar bueno así pero no eso ya es como cada uno lo quiere adoptar a lo que necesita y lo que le gusta bien está acá es algo que también me gusta bastante que es como si fuera así para un caminito de una ciudad son materiales bastante fáciles como como todas ok ahí estamos escalera de roca negra pulida hormigón negro calabaza iluminada vaya retorcida escotilla carmesí y escotilla retorcida y bueno calazas iluminadas que ya lo había nombrado así como un caminito así si ustedes quieren también acá pueden colocar agua en donde están las escaleras para que se vea un poquito mejor pero así con negro creo que está bastante bueno como parecer un caminito pueden combinar esto como hacer un camino y así con este diseño hacer como una especie de casa embrujada o alguna bóveda así embrujada alguna cosa así creo que puede quedar bastante bueno combinar estas dos y después de acá ya como final tenemos una entrada a un portal del nether ok este también está muy bueno este sí es un poquito caro material es el más caro de todos estamos calaveras de tubidad dos en total obsidiana la añadera o llorosa la vi en otras versiones linterna de alma ifas retorcidas nilum carmesí champiluz tallo rayas carmesí bueno obsidiana obviamente y un mechero para prender el portal y creo que no me faltó nada más acá no como les decía todos estos diseños son míos en igual manera los pueden combinar ustedes como quieran como yo ya les había hecho una combinación de este caminito acá y esto va a causarlo como para una bóveda embrujada o algo así que ustedes lo quieran hacer así que nada gente hasta acá llega el especial de Halloween 2020 espero que les haya encantado que usen estas decoraciones en su mundo tienen ministra y tiktok en la descripción del vídeo y sin nada más que decir chau chau